Gracias, Elizabeth. Hoy nos encontramos en el municipio de Curumení, César, ubicado en el centro del departamento del César, vecino al nuestro, a norte de Santander, donde se lleva a cabo una feria universitaria, la versión cuarta, con participación de alrededor de 18 instituciones de educación superior, dentro de las que se encuentra nuestra universidad, Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. El gestor de esta labor es el magíster Elmar José Criado Casadiego, jefe de Relaciones Institucionales e Información, quienes lo invitamos para que haga un balance de nuestra participación en esta feria. Gracias, Ramón. Como lo podéis observar, con la participación de 18, centros universitarios, hoy estamos nuevamente, después de este gran receso, por causa de la pandemia, hoy estamos en presencialidad en la cuarta versión de su feria. Hoy estamos aquí y vemos cómo la juventud de Curumení ha concurrido masivamente para que podamos nosotros expresar y de esta manera entregar nuestra oferta académica. Hemos dado a conocer la importancia de estudiar en nuestra universidad. Hoy estamos aquí dándole las gracias a nuestro director, el magíster Edgar Antonio Sánchez, por enviarnos nuevamente a hacer los recorridos por los diferentes municipios y de esta forma dar a conocer la oferta académica de nuestra universidad. Los queremos invitar a que todos sigamos participando activamente de esta gran oportunidad que nos brinda el municipio de Curumení. Bueno, también preguntarte, Elmar, ¿cómo acogieron los estudiantes la oferta académica nuestra? Bueno, a nuestro stand se acercaron muchos estudiantes y preguntaban por las diferentes carreras, especialmente por civil, derecho y administración de empresas. Pero por todos nos han preguntado, desde Sotecnia, Tecnología en Gestión Comercial y Financiera y las diferentes áreas del saber que en nuestra universidad hoy se ofertan. También tuviste una participación muy efectiva cuando te invitaron a que dieras el saludo a las demás instituciones y a las autoridades municipales y académicas que asistieron a este evento. Sí, claro. Les dimos a conocer también los programas de posgrado para que los que estaban en la mesa principal y algunos padres de familia y docentes que acompañan a los estudiantes, observen que también tenemos programas de posgrado. Entonces hoy queremos invitarlos a que hagan parte de nuestra universidad, de la mejor universidad del noroviente colombiano, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, su universidad, mi universidad, nuestra universidad, la universidad de todos. O sea que nuestra institución sigue creyendo en la juventud del Cesar, que también nos apoya porque escoge a la universidad nuestra para formarse como profesionales. O sea que sigue construyendo proyectos de vida. Como es el eslogan de nuestra universidad, seguiremos construyendo proyectos de vida para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Colombia, especialmente los del Catatumbo y las regiones del sur del Cesar, sur del Bolívar y sur del Magdaleno. Bueno, ahí teníamos las impresiones del Magíster Elmar José Criado Casadiego, jefe de Relaciones Institucionales e Información, que nos acompañó en esta cuarta feria universitaria realizada en el municipio de Curumaní. Con la cámara de Breiner José Reyes Becerra, para el informativo, así Balabú, les informó Ramón Torrado Manzano. Sigan ustedes con más información en Estudios.